Música Regresa a Perla Visión con su resumen de la semana. Si desea conocer los acontecimientos más relevantes de las últimas jornadas, acompáñenos. Música Esta semana fue noticia que diversas soluciones constructivas a partir de materiales locales propuso el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, durante un análisis acerca del programa de la vivienda. Un instructivo sobre la construcción con ladrillos y racillas inició en Cienfuegos el intercambio con el viceprimer ministro de la República, comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez. Acerca de sus bondades para el Programa Nacional de la Vivienda, indagó en una provincia que cuenta con reservas de arcilla en tres municipios, Palmira, Cumanayagua y Abregos. Podría ser este uno de los materiales más económicos y viables para dar solución a más de 200 planteamientos de impermeabilización de inmuebles, también para la construcción de casas en el territorio, cuyo fondo habitacional mantiene un 19% en regular o mal estado. En ese propósito, la dependencia de recursos y combustibles importados deberá ceder paso a técnicas tradicionales, enfatizó el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña. Demoras en la documentación, en los términos legales, descontrol en los reportes de viviendas terminadas, detectó recientemente la Fiscalía Provincial. La dilación en acciones más severas sobre violaciones y denuncias de la población criticó Valdés Menéndez en uno de los programas priorizados para el país. Este año, informaron autoridades del gobierno, deberán edificarse o adaptarse moradas para 993 familias cienfuegueras, cronograma que aseguraron pretende cumplirse a pesar de los atrasos causados por la falta de recursos y combustibles. Oscar Rodríguez, Vicedirector General de Cementos Cienfuegos S.A., informó de cuatro meses de parada por impedimentos en la importación del combustible fundamental para su horno, el PETCOT, causa fundamental por la que la fábrica no llegará este año a las 560.000 toneladas planificadas. Entre tanto, continúa allí el uso de combustibles alternos, como los residuos de la refinería, neumáticos y aceites usados, y se estudian posibilidades como los residuales urbanos y la masa forestal. El viceprimer ministro conoció además del funcionamiento estable de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, una de cuyas unidades, la número 3, saldrá del sistema el 21 de noviembre durante una semana para resolver averías en el cenicero del horno. Insatisfacciones que han ocasionado que 29 puestos clave estén vacantes, fueron analizadas por el comandante de la Revolución como una pérdida de años de experiencia en la planta más eficiente del sistema eléctrico nacional. Como parte del proceso de informatización de la sociedad, la UEB Coupet Cienfuegos fomenta el comercio electrónico. Es así que a plataformas como Enzona y Transfermóvil se suma también la creación de una nueva tienda virtual. Impulsar la venta de gas licuado a través de las plataformas virtuales resulta hoy imperativo en Cienfuegos. Estas modalidades ofrecen múltiples beneficios, tanto para los comercializadores como para los clientes. Hasta este momento tenemos incorporado tres modalidades de pago electrónico para nuestros clientes. Tenemos la modalidad de post, tenemos la pasarela de pago en zona y Transfermóvil que ya en un futuro inmediato quedará implementado en todos nuestros puntos de venta. Es una facilidad que hemos diseñado para el cliente, en tanto obtiene bonificaciones con cada compra que efectúe. Por supuesto, teniendo en cuenta el banco a que tenga asociadas las tarjetas. En el caso de BPA obtiene un descuento del 3%, en el caso de BANDE, bueno, hasta un 5%. Sí, tenemos la buena nueva además de que en el caso de los clientes que alcedan a este pago electrónico por Transfermóvil, como primicia le podemos decir que ya la empresa diseñó una bonificación de un 3%. Es más fácil en el pago y te ayuda si tienes dinero en la tarjeta, no tienes que andar con dinero. Uno viene por Transfermóvil, la cola es médico, impedido y en zona. Pasan tres de la cola y uno de esas personas. Ahora surge una nueva tienda virtual que permite adquirir el demandado producto desde la casa, con solo un toque. Solo tendrán que presentarse en el punto de venta el día fijado para la recogida del cilindro. Diariamente, alrededor de entre 20, 25 personas a este punto diario hace venta por pago electrónico. Realmente funciona mejor, es mucho mejor. Incluso hasta para concluir, cuando concluimos para lo que es un cuadro general, es mucho más fácil. Todo es más fácil, incluso más rápido con los usuarios. Evita la contadera de dinero, creo que sí que es mucho mejor, incluso los domingos lo hemos hecho. Cienfuegos se convertirá en una de las primeras provincias del país en aprovechar al máximo el escenario digital para la venta del GLP. San Francisco es la primera MIPIME del municipio de Cruces. Dedicada a la producción de alimentos, hoy es una empresa que crece y se fortalece a partir del perfeccionamiento económico. A San Francisco llegó el perfeccionamiento. Hasta hace unos meses, este era solo un negocio por cuenta propia dedicado a la elaboración de pan y galletas, impulsado por la experiencia y el empeño de una sencilla mujer. Al comienzo de nosotros fue haciendo pan, hacíamos pan nada más, para nosotros, para la cafetería y algunas cafeterías que nos pedían. Y después incorporamos la galleta dulce y la galleta de sal. Y nos fuimos quedando así con las galletas y dejamos el pan. Un buen día la gente empezó a hacer galletas y dije, me voy a hacer una galletera. Pero yo decía, bueno, galletas tiene mucha gente, voy a hacer pan. El pan, que es lo principal para el pueblo, es el pan. Y tiene buena demanda, pero se nos dificultaba mucho las materias primas, por eso lo dejamos de hacer. Ahora el empeño crece. Con unos pocos trabajadores, la empresa en proceso ha diversificado sus producciones, que distribuyen el propio municipio y a otros cercanos como Cienfuegos y Santa Clara. Siempre se hablaba, desde que yo estaba en Alimentiza, se hablaba de que se iban a hacer las MIPIMER, que iban a hacer cooperativas, pero bueno. Y nosotros siempre estábamos pendientes a eso, de cuando surgiera incorporarnos a las MIPIMER. Hasta que mi hija vio en la plataforma que ya a partir de noviembre el país iba a tomar, se iban a terminar las MIPIMER. Y estuvimos hasta que le salió ya en vigor y nos acercamos a los compañeros de Economía y Planificación, que fueron los que nos dieron los primeros pasos para nosotros subir a la plataforma. La nueva modalidad les hace más eficientes y también más optimistas. Acá todo se hizo criollo. Se cogieron muestras, medidas de otras máquinas, de otras personas que ya tenían este mismo emprendimiento y en base a esas medidas hicimos la de nosotros. Acá, criollo con soldadura, hierro. Con la capacidad que tenemos instalada ahora, estamos produciendo, depende de los días que haya materia prima, porque a veces no depende de nosotros, sino de las materias primas. Podemos llegar hasta 2.000 paquetes, pero la capacidad máxima, de galletas dulces, la capacidad máxima acá, trabajando todo el día, sería hasta 5.000, pero en estos momentos nosotros no llegamos allá, porque se nos dificulta lo que es las materias primas. Pasar a ser una MIPIME no solo brinda seguridad legal, sino que ayuda a abaratar los costos y facilitar la adquisición de materias primas. Esta es la oportunidad de nosotros salir de saber, trabajamos con cuenta propia y empezar a tomar personalidad jurídica, porque ahí se nos va a abrir el campo en el tema de los insumos. Ya nosotros no vamos a depender de que les vendan a los trabajadores por cuenta propia, a la EMPA, dos saquitos de harina, sino vamos a poder directamente nosotros hacer convenios con las empresas estatales, prestarles servicios, llevarles los productos. Queremos ir al molino, queremos ir a lo que era el antiguo fertilizante, que ahora es puliplástico o algo así. Sí, y queremos hacer contrato con ellos para lo que es el envase, queremos acercarnos también al poligráfico en Cienfuegos para las etiquetas, todas esas cosas. Entre el objeto social de nosotros también podemos hacer encurtidos, bombones, caramelo, todo lo que sea confitería, que en algún momento queremos llegar a hacer esas cosas. Esas son las aspiraciones. Desde aquí, en la calle Céspede número 402 del poblado de Cruces, se gestan ya futuros proyectos, siempre con la premisa de contribuir a la alimentación del pueblo con una opción más, que es también atisbo de desarrollo. El municipio de Cumanayagua recibió un donativo procedente de varios países de la región. Conozca los detalles en el siguiente trabajo. Provienen de más de tres países. Cubanos residentes en el exterior contribuyen con la donación de medicamentos, proceso organizado que fluye en Cumanayagua desde el pico epidémico provocado por la COVID-19. Hace tiempo leía un reportaje de un periodista español hablando de la migración y él decía que el único ser que migraba y no podía desprenderse de su país era el cubano. Esto que han hecho los hermanos de la otra orilla, estos hijos de Cumanayagua, que aunque están lejos, son nuestros también, no tienen comparación. Nosotros en este tiempo hemos dejado de deleitarnos con los rostros de muchas personas que crecieron a nuestro lado y que fueron personas que nosotros amamos. Y esta donación ha permitido que podamos seguir disfrutando los rostros de otras personas que gracias a ellos no partieron. Porque la situación que se vivió en Cumanayagua fue horrible. Realmente, como en el resto de la provincia de Cienfuegos. Llegaron justo a tiempo y dio un deleite, dio un descanso a la ansiedad y al desespero que vivía el pueblo. Porque ciertamente, aparte de la realidad que se estaba viviendo con el coronavirus, con el COVID, se estaba viviendo mucha tensión, mucho desespero y mucho miedo de que lo que estaba sucediendo atacara y alcanzara a nuestros familiares y a nosotros mismos. Para su control, organizan la distribución con la presencia del enfermo familiar, proceso auditable que tiene alcance para todos los pacientes, previa prescripción médica. Vital resulta el gesto para quienes padecieron el SARS-CoV-2. La pandemia me afectó con neumonía. Gracias a Dios, no me hospitalizaron, pero sí tuve neumonía. Y nos ha servido para solucionar el problema que teníamos crítico con el medicamento. Actualmente distribuyen algunos insumos en farmacias, policlínicos, hogares de ancianos y casas de abuelos. Este gesto de cooperación se suma a otros que realizan en Cienfuegos en el contexto de la pandemia de la COVID-19. La demora en la distribución y venta del café normado de la canasta básica ha causado molestias en la población Cienfueguera. Sobre el porqué de este retraso, refirió el director de la EMPA. En el caso del café del mes de noviembre, es un producto que históricamente hemos estado acostumbrados a entregar con un mes de interacción o 15 días de interacción. Cuestión esta es que el día primero los clientes puedan adquirir este producto. En el mes de noviembre no ha sido así, debido a que la importación de la materia prima no entró oportunamente al país y las productoras no pudieron entregarnos el café. En estos momentos, las productoras de La Habana, Artemísima y Abequi, están haciendo el café de la provincia de Cienfuegos y la productora de aquí de Cienfuegos también lo está produciendo a partir de que le entró la materia prima. Los compañeros productoras nos han comentado que a partir de mañana comienza a entrar la primera entrada de café, la cual vamos a destinar al municipio de Cienfuegos y así lo vamos a hacer con el café que se está elaborando aquí en la tarifactura de Cienfuegos. Posteriormente vamos a entrar por Aguada y Roda, lo vamos a seguir en Abreo-Roda, después vamos a entregar Crucelas a Palmira y terminaremos con Cumanayago. Esta distribución se va a hacer de forma diferenciada, es decir, que una vez que el café esté en los almacenes nuestros, en 24 horas comenzaríamos la distribución. Lo que todo depende de la producción y repito, en el mes de noviembre no fue posible entregarla el día primero a partir de la entrada tardía de la materia prima con la cual se elabora el café. Pero se va a entregar dentro del mes de noviembre para no violar el ciclo de distribución, que es dentro del mes. Es decir, que ustedes no están obligados a entregar el café en la primera semana del mes. Ustedes pueden entregarlo en cualquier día durante ese mes, lo que toca normado en ese mes. La política es entregarlo dentro del mes, lo que pasa es que nosotros hemos históricamente entregado el café para el día primero, como lo hacemos con el arroz, la azúcar y todos los productos. Y esto es una cuestión que vamos a mantener siempre y cuando las condiciones del país lo permitan. Y una vez que ya la materia prima se restablezca, volverá a la normalidad. Lo que pasa es que no vamos a violar el ciclo. El país se compromete a que en este mes se va a entregar el mes de noviembre. Entonces, el mes de diciembre, con este atraso que hay ahora en noviembre, ¿se ve afectada también la producción para diciembre? Es muy pronto decir que nos vamos a afectar para el mes de diciembre. Solo depende de la prontitud con que las fábricas ahora se reactiven y que la materia prima dé. Si la fábrica es capaz de producirlo ahora en estos días, nosotros nos comprometemos también a que en el mes de diciembre se acorte el tiempo de entrega dentro del mes. De esta manera ponemos punto final al resumen de la semana. Usted manténgase informado y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.